Hola, los saluda Elizabeth Cazaño Quintero, integrante del proyecto Paz de Pista. Elizabeth, felicitaciones por ese tercer puesto en la Vuelta en Argentina, hablemos un poco de ello. Bueno, sí, fue una Vuelta Formosa bastante bonita, donde se encontraban bastantes rivales fuertes, pero bueno, logramos hacer una estaca actuación con todo el proyecto Paz de Pista. Elizabeth, tour femenino aquí en territorio santandereano, ¿cómo se está preparando? ¿Cómo viene? ¿Cómo son sus sensaciones? Bueno, venimos muy motivadas por lo que fue esta Vuelta Formosa, esperamos hacerlo de la mejor manera posible, contamos con corredoras bastante fuertes, sabemos que va a ser un tour bastante exigente, pero bueno, lograremos dar lo mejor de cada una para dejar las marcas que nos patrocinan en lo más alto del podio. Y empieza con una contrarreloj individual, 15 kilómetros, ¿viste el trazado bastante complejo, subida, bajada, subida, bajada? Sí, es verdad, la Crono va a ser una etapa bastante clave para lo que va a ser este tour, pero nada, contamos con buenas sensaciones y esperamos hacerlo de la mejor manera posible. Dale, felicitaciones por ese tercer puesto y con toda para este... Vale, mil gracias a ustedes por el cubrimiento, chao. Gracias. Gracias.